Lloro porque no hay alternativas, porque se acabaron las salidas, porque llegó el dolor y el miedo en el adiós. Lloro porque ya no hay otra forma, para continuar con nuestra historia, por verte sonreír, incluso me olvidé de mí. Lloro porque no puedo estar sin ti, siendo su lado un feliz, esto para ti no enoje más fue amor. No niegues que fui yo, quien entre tus brazos soñó, y aún no entiendo qué pasó, si tu mirada me engañó, porque jamás fui yo. Dejaste en el ropero tantos años, miras en mis párpados cansados, y el camino a tu felicidad, fue partir el mío a la mitad. Lloro porque no puedo estar sin ti, siendo su lado un feliz, esto para ti no enoje más fue amor. No niegues que fui yo, quien entre tus brazos soñó, y aún no entiendo qué pasó, si tu mirada me engañó, porque... Lloro porque no puedo estar sin ti, siendo su lado un feliz, esto para ti no enoje más fue amor. No niegues que fui yo, quien entre tus brazos soñó, y aún no entiendo qué pasó. No, si tu mirada me engañó, porque jamás fui yo. No, si tu mirada me engañó, porque jamás fui yo. No, si tu mirada me engañó, porque jamás fui yo. Yo tu Lisboa le reinéro不能 ti, siendo su lado un feliz, lo siento.